¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos algo muy especial, ya que sí, Xiaomi decidió cerrar el año de la mejor forma y por fin tenemos el Xiaomi 11T, un teléfono que apunta para la gama media con muy buenas características, un bonito diseño y sobre todo un excelente precio, así que bueno, comencemos con este vídeo. Y bien, como siempre comencemos por hablar del diseño, en este caso contamos con una línea verdaderamente bonita, siguiendo una tendencia de diseño de lo que ya hemos visto por parte de Xiaomi, contamos con unas dimensiones de 164,1 x 76,9 x 8,8 milímetros y un peso de 203 gramos, realmente el equipo no es para nada compacto, se siente pesado, sin embargo no será nada molesto tenerlo en el bolsillo ni mucho menos, realmente me gustaron sus dimensiones y para todo el contenido multimedia vas a disfrutar mucho en la pantalla, que en un momento vamos a pasar con ella. Tendremos diferentes colores, en mi caso me tocó la versión en blanco y se ve muy elegante, le da como un aspecto minimalista y aparte tiene como una textura en la parte de atrás que me encanta, encontraremos materiales de construcción en cristal y policarbonato, los cuales le dan una sensación bastante buena al equipo. Dentro de lo más sobresalente del diseño, encontramos este módulo de cámaras que sobresale ligeramente del cuerpo del teléfono, además en el lateral derecho tendremos el desbloqueo dactilar, el cual es bastante rápido, preciso y está en una excelente posición, adicional a esto tendremos desbloqueo a través del rostro, desbloqueo facial, el cual de igual forma funciona bastante bien, es rápido y no tuve ningún problema. Si pasamos ahora con la pantalla, encontramos un panel AMOLED de 6.67 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una relación de aspecto 29, la cual proporciona colores muy fieles, muy reales y que realmente a simple vista puedes notar que tendremos una experiencia muy completa, además de que tendremos una tasa de actualización o de refresco de 120 Hz, por lo cual para todo el contenido gaming estará súper completo, se verá muy fluida y realmente en líneas generales vas a disfrutar mucho esta pantalla. Pero bueno, como pueden ver realmente el equipo cumple bastante bien en el aspecto del diseño y la pantalla, pero pasemos ahora con el corazón del equipo, la parte interna, donde encontramos el procesador MediaTek Dimensity 1200 Ultra que ya hemos podido probar con 8 GB GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente vas a poder correr cualquier aplicación y por supuesto cualquier juego, evidentemente en juegos más pesados no va a haber ningún problema, puedes correrlos con los gráficos al máximo, sin embargo no te esperes un rendimiento de un gama alta ni mucho menos. O sea, no va a haber ningún problema, vas a poder disfrutar sin ningún problema, pero hay que ser un poco objetivos realmente con lo que le estamos exigiendo al dispositivo. La verdad es que me sorprendió mucho, mueve bastante bien las cosas, está bien optimizado y de verdad no tuve ningún problema principalmente con Call of Duty y Asphalt 9, que son los juegos que principalmente pruebo en los videos. Es muy buena la relación de la pantalla, con el sistema, con el procesador, todo lo hace verdaderamente bien y quedé muy contento con el aspecto del rendimiento. Así que bueno, si realmente quieres un dispositivo potente, que no se va a quedar atrás y que realmente le va a pisar los talones a la gama alta, esta puede ser una interesante opción. Por el software encontramos Android 11 bajo la capa de personalización de MIUI 12.5, que como saben es una de las mejores diseñadas, cuentan con herramientas realmente funcionales, es práctica, viene muy limpia y además en cuestión de personalización me encanta, de verdad es una de las experiencias que más disfruto al momento de cambiar de teléfono. Pasemos ahora con la batería, un aspecto muy importante de este equipo y de lo mejor que te voy a estar contando, ya que encontramos 5000 mAh con carga rápida de 67W. Para empezar el equipo carga muy rápido, prácticamente en 42 minutos aproximadamente puedes tener cargado tu teléfono del 0 al 100%, es una verdadera locura, vas a disfrutar mucho este apartado, además de que sin ningún problema te puede entregar dos días, si eres un usuario exigente como yo, que todo el día está en redes sociales, este teléfono es para ti. Creo que por esta parte se puede justificar un poco el peso y las dimensiones del equipo. Ok, pasemos ahora con otro apartado súper importante, las cámaras, donde tenemos una configuración de tres lentes en la parte de atrás, donde la cámara principal es de 108 megapíxeles con una apertura de 1.75, el segundo lente es un ultra gran angular de 8 megapíxeles con una apertura de 2.2 y un ángulo de visión de 120 grados. El tercer lente es un tele macro de 5 megapíxeles con una apertura de 2.4. Esta configuración de cámaras realmente te brindará excelentes resultados fotográficos, viene muy bien equilibradas en cuestión de saturación, contraste, balance de blancos, lo hace bastante bien. Además de que su lente principal de 108 megapíxeles es una locura, vas a poder realizar recortes para impresión de fotografías o cosas más profesionales es ideal. Además de que bueno, puedes aprovecharlo muy bien para tus redes sociales, para tus historias. Realmente es un lente que disfruté. También el gran angular, a pesar de que en otros dispositivos pierde calidad, en este caso no, la calidad es muy buena, digna para subir a redes sociales y disfrutar de su ángulo de 120 grados. Así que bueno, en general tendrás una cámara versátil que se puede adaptar a diferentes situaciones, a diferentes entornos y que al final lo que vas a buscar es tener una buena calidad. Por la cámara frontal tendremos un sensor de 16 megapíxeles con una apertura 2.4, que de igual forma los mismos comentarios, fotos muy bien iluminadas, con buen contraste, buena saturación y por supuesto buen detalle. Por la grabación encontraremos hasta 4K a 30 fps, excelentes colores, muy bien estabilizados y en general me parece un buen vídeo. Y bien, finalmente pasemos con el precio. Quizá lo más importante, que es de nada más y nada menos que de 12,999 pesos mexicanos. Un precio súper entendible y que obvio lo puedes encontrar un poquito más barato o un poquito más caro, pero ese es su precio promedio. Y realmente por todas las características que tiene, tanto de diseño, procesador, cámara y por supuesto batería, es de las mejores opciones que vas a poder encontrar. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, lo comprarías o no, crees que hay otro dispositivo que pueda competir con él, crees que hay otra opción por este precio, todo, todo déjamelo por aquí abajo. Así que bueno, muchísimas gracias por ver el vídeo, esto ha sido todo, hasta luego, bye.